Mi nombre es Leo Prieto y soy emprendedor tecnológico. Un fenómeno como impulsa donde más emprendimientos pueden ser acelerados para impactar a más personas y realmente para resolver las grandes problemáticas que tenemos es inevitable que no te puedas sumar a esto y ver de qué forma podías ayudarlo para que todos estos proyectos estén en realidad. Es tan importante ver cómo se comunica y cómo se presenta lo que estás haciendo que el contenido, que la carne de lo que hay detrás de lo que estás haciendo. No solamente tratar de parecer otro proyecto gringo o imitar alguna cosa que está pasando afuera y también la preocupación de que el producto refleje lo que está haciendo. Pero hay que aprender a saber qué consejos escuchar, cuándo seguir a tu instinto y si alguna cosa te la están repitiendo más de una vez, por algo será.